El día de Reyes pasado, Juguetón visitó la sierra de Oaxaca y allá muchos pequeños nos esperaban con la ilusión de recibir un juguete. Queremos este año a ellos que ya sintieron la emoción de recibirlo y sonreír por él. Que no se les vaya la esperanza de que Mechor, Gaspar y Baltasar, de nueva cuenta, les manden algo. La sonrisa de un niño es el tesoro más hermoso que una persona pueda tener. ¿Te imaginas poder reunir millones de estas sonrisas? Hoy tú puedes ser parte de esta magia y juntos lograrlos una vez más. Como la ocasión en que visitamos a nuestros amigos del estado de Oaxaca y pudimos visitar comunidades de la Sierra Sur, Sierra Juárez y Santa Catarina Quiané. Cada muñeca, cada pelota, cada triciclo fue el resultado de la unión de los mexicanos a través del juguetón. La colecta de juguetes más grande del mundo y la clara muestra de que sí se puede. Te invitamos a traer un juguete nuevo y sin pilas a nuestro contenedor ubicado a las afueras de TV Azteca y juntos hagamos sonreír a México. Juguetón, un regalo, una sonrisa. Bien, gracias, gracias, muy gentiles. Ojalá que el próximo año, 23, cerremos el día 6 de enero con esta cantidad de sonrisas y más todavía.